Música Telecita, guay, bisu, mamá, ti tira ya la flor Con carita de horizonte de lluvia en tu corazón Con carita de horizonte de lluvia en tu corazón Señor Cuenta que una bailarina llamase su corazón Era enseñada madera, golpe de una quemazón Era enseñada madera, golpe de una quemazón Entonces traerá tu nombre visto el patio de oro, ven En la boca de tinajas a coro se ofrezca, ven En la boca de tinajas a coro se ofrezca, ven Telecita, telecita se baila su tradición Conciente la chacarera, regaitas con alcohol Conciente la chacarera, regaitas con alcohol Se le va a ir a la segunda Se le va a ir a la segunda Se le va a ir a la segunda Pasaje de pena y de desazón Magia de naturaleza, su instinto se durmió El cuento de un loco fuego, su cuerpito se cayó El cuento de un loco fuego, su cuerpito se cayó Entonces traerá tu nombre visto el patio de oro, ven En la boca de tinajas a coro se ofrezca, ven En la boca de tinajas a coro se ofrezca, ven Telecita, telecita se baila su tradición Conciente la chacarera, regaitas con alcohol Conciente la chacarera, regaitas con alcohol